Esa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta, que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Como que ella quiere, disfruta la noche a lo anormal Yo que el novio teme, que su relación va a terminar Se da cuenta que no necesita a alguien más Quiere un selfie para su Instagram Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos pibis Que goza la vida y lo hacen como nere Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta, que aquí perdió Esa mujer lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane No tiene sueños, solamente en sus sueños Nos ponemos risueños con un norteño Y mi flow brasileño, yo te juro que es bueno Ya me ha dado el palo, hacen parte si lo desigualo Le gusta lo honesto y lo malo, te traje un regalo Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos pibis Que goza la vida y lo hacen como nere Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta, que aquí perdió Esa mujer, perdió Esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Que yo parezcane, que yo parezcane Sume todo lo que ella quiere, nada ha sido regalado Entre más independiente, más quiero estar a su lado Es de esas nenas, mata, es que mamás Ella está plena, la noche entera Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Ella quiere beber, pa' que el C.P. se dé cuenta, que aquí perdió Esa mujer, perdió Esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Que yo parezcane No, 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 no No, no, he said, oh, oh To pick her, right, no Blow my mind without warning You're dark and deep within me I feel obsessed I can't help myself falling Into the widest ocean Again, again Can't forget You got me wrapped around it You feel me Your body wrapped around me Your body wrapped around me Good in painstakes Oh You got me looped about it You and me You got me losing sleep I am in too deep Like an overdose You're the antidote Losing sleep I am in too deep No matter where I hide You got me sleep Deprived You got me sleep Can't forget Can't forget You got me wrapped around it You feel me Your body wrapped around me Good in painstakes Who got me locked up on it You and me Got me losing sleep I am in too deep Like an overdose You're the antidote Losing sleep I am in too deep No matter where I hide You got me sleep Deprived You're the antidote You're the antidote You are the antidote I am in too deep You're the antidote Highlight You're the antidote I have been CJ You ain't what you're ¡Gracias!